Yo tengo un saco que se llama Vente, que es un risalto por todo el jardín. Lo que me cola y me cola va a verte, no me hace caso, siempre salta así. Le digo, vente, vení, quiero un salto, salta, que te trima, quiero un salto, salta, deje parar. Y el salto, salta, me vas a marear, me vas a marear, me voy a meter en mí. Y el salto, salta, te trima, quiero un salto, salta, deje parar. Y el salto, salta, me vas a marear, me vas a marear. ¡Muy bien! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Muy bien! ¡Está bien lo que voy a esperar!